El cronograma escolar está previsto que la terminación del año está para el 21 de junio del 2023, es decir, aquellos chicos que desde inicial hasta segundo año de bachillerato que han cumplido con su deber y su tarea de estudiar, saldrán ya a las vacaciones. Sin embargo, nosotros estamos este ratito desarrollando la planificación de los estudiantes de tercer año de bachillerato, es decir, por ejemplo, los exámenes quimestrales están receptándose desde el día de hoy, 2 de mayo hasta el 8, después la ejecución del plan de refuerzo pedagógico para los chicos que requieren y que han tenido una dificultad del 9 al 17, después vienen las juntas de curso que están desde el 10, desde el 9 y el 10 de mayo, sí, para dar la validación de los chicos exonerados que están hasta el 11 de mayo. Es decir, estamos este ratito en el periodo de terminación para graduar a los nuevos bachilleros de nuestro país. Ya han cumplido absolutamente con todos los requisitos que dispone la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento. Este ratito ya están dando los exámenes quimestrales, después serán los exámenes de grado, la validación de las notas para ver cuáles son los chicos que teniendo de 9 puntos hacia arriba se exonera y los otros darán las pruebas correspondientes y los proyectos de grado. Es decir, nosotros estamos cumpliendo con el cronograma académico conforme a los lineamientos del Ministerio de Educación. Lo que pasa es que nosotros somos responsables de educación y de inicial hasta bachillerato. La cuestión de para dar los exámenes de ingreso a la universidad ya es una situación un poco particular. Nosotros no tenemos injerencia legal dentro del sistema superior. Sin embargo, dentro del ejercicio académico del tercero bachillerato, los maestros de las asignaturas básicas han estado haciendo los refuerzos pertinentes que les permitan a los chicos tener los conocimientos que les sirva para dar ese tipo de exámenes y se adecúen para tomar un cupo para la universidad. Nosotros estamos convencidos que la educación que se ha desarrollado en nuestro distrito Latacunga ha sido de calidad y calidez y tenemos como mente de que todos aquellos chicos que opten van a tener su cupo para seguir su carrera profesional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!